Al final, la ultraderecha era marxista. Mirá qué ensalada. Sí, marxista de groucho, porque tiene sus principios, pero si a usted no le gustan, tiene otros. Javier Milei sacó un comunicado ayer al caer la tarde, un comunicado en sus redes sociales, las de la oficina del presidente, donde despotricaba contra la declaración de los líderes del G20 que se reúnen en Brasil desde ayer y que siguen hoy allí en una serie de conversaciones bilaterales que suceden a la discusión que hubo en el grupo, en el grupo plenario. Y lo que hizo saber el presidente en esa comunicación suya, solito, en soledad, es que no acompaña varios puntos de la declaración. Dice el comunicado, cada vez que se intentó combatir el hambre y la pobreza con medidas que incrementaban la presencia del Estado en la economía, el resultado fue el éxodo tanto de la población como del capital, además de millones de muertes de vidas humanas. Si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en correr al Estado del medio. Dice, debemos desregular la actividad económica para liberar al mercado y facilitar el comercio y que el intercambio voluntario de bienes y servicios sea lo que traiga prosperidad. Esto es lo que sacó el gobierno argentino, la oficina del presidente. Pero minutos después, posta minutos después, al caer la noche ayer, salió el comunicado final de todos los presidentes del G20. ¿Y qué dice el comunicado final? ¿Que también firma mi ley? ¿Que también firma Argentina? La tributación progresiva es una de las herramientas clave para reducir las desigualdades internas, fortalecer la sostenibilidad fiscal, fomentar la consolidación presupuestaria, o sea, el fin del déficit, promover políticas sólidas, un crecimiento equilibrado e inclusivo y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo sustentable. Mi ley ya había adherido durante la tarde, antes de firmar este documento, a la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, una alianza que impulsó Lula, que impulsó Brasil en su rol de presidente pro-témpore del G20, y que procura justamente hacer mayor el rol del Estado para compensar esas desigualdades. ¿Qué más dice el comunicado final del G20? Que los líderes, los presidentes, aplauden las reformas fiscales internas llevadas a cabo recientemente por varios miembros del G20 para abordar las desigualdades y promover sistemas tributarios más justos y progresivos. Claro, eso es lo que hicieron, por ejemplo, Lula, en Brasil, que puso un impuesto a los más ricos, a las grandes fortunas, para justamente achicar el déficit. Eso es lo que hizo Colombia, que le puso impuestos a las petroleras, que le puso también impuestos a los más ricos para achicar su déficit. Y eso es lo que dice el punto 20 del comunicado final de los presidentes, que es muy largo, está en lenguaje diplomático medio aburrido, pero te resumo, dice, buscaremos cooperar para garantizar que las personas con patrimonio neto ultra alto paguen impuestos. Bueno, la discusión que llevó Lula al G20 durante todo este año, con el apoyo del Observatorio Fiscal de Europa, de Gabriel Zucman, es que paguen impuestos los 3.000 billonarios que hay en el mundo. Billonario se considera el que tiene más de 1.000 millones de dólares. Bueno, Argentina tiene un par de estos que pasarían a pagar impuestos en caso de que prosperara la iniciativa que impulsa Lula. Y son gente que no está muy entusiasmada con pagar más impuestos. Por ejemplo, Marcos Galperín, que se mudó de país para no hacerlo. Por ejemplo, Paolo Roca, el dueño de Techin, que armó todo un entramado societario con el final en Luxemburgo y en Países Bajos, también para eludir el pago de impuestos acá. Es el caso de Eduardo Ornequian, el ex empleador de Javier Milei, o de Eduardo Elstein, por ejemplo, el que lo alojó en su hotel durante la campaña. Pero, claro, lo que quieren Lula, Joe Biden y otros mandatarios poderosos del G20 es que paguen los grandes grandes, que pague Elon Musk, que pague Jeff Bezos. Se sabe que ellos son los que menos impuestos pagan. Pagan mucho menos que un empresario pyme por sus ganancias, que un laburante bancario por su sueldo. Pagan mucho menos que lo que paga cualquiera tenga o no empleo por consumir algo. Y si pagaran, aunque sea un poquitito de esa mega riqueza, se revertiría una tendencia que viene socavando mucho la democracia, que es que los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres, y el voto de cada uno de ellos cada vez vale más diferente, porque unos pueden influir sobre las campañas y los otros no. Bueno, lo que terminó haciendo el gobierno, la ultraderecha, es un recule épico, un recule en toda la línea, un recule en las políticas de género, que también reivindica en el comunicado el G20 y que también firmó Milley, un recule en las políticas de defensa del ambiente, que también incluye el comunicado el G20 y que también acompañó Milley, pero sobre todo un recule en este aspecto, que es al que le dedica todo el comunicado individual que saca Argentina, que dicho sea de paso es una grasada, en la diplomacia está muy mal visto, que alguien vaya, intente ponerse de acuerdo con 20 presidentes, más los otros 50 invitados que había, y que como no se pone de acuerdo, saque un comunicado por su parte. Pero lo que es insólito es que además de sacar un comunicado por su parte, firme el de todos, que dice todo lo contrario. Bueno, lo mismo estamos viendo hoy cuando hace un ratito el presidente se reunió con otro que volvió a ponerle una cara de traste importante, que es el presidente de China, el jefe, el secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping. De Xi Jinping, Milley, en campaña, decía esto. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Bueno, lo primero que hizo casi en términos internacionales de crédito, Milley, fue aceptarle la renovación del swap a los chinos que le permitió mantener a flote este esquema de dólar abaratándose a mitad de año cuando vencía y hubo mucha zozobra en el gobierno por la perspectiva de que eso se cayera. Es algo que, bueno, después lo llevó al propio Milley a decir que los chinos eran buenos socios, son buenos socios porque no piden casi nada a cambio, solo que no los molesten. Claro, ¿cómo creerle a alguien que dice que no negocia su moral por dinero y que a los pocos meses está haciendo esto? Algunos podrán decir es pragmatismo, es algo deseable en un presidente, pero también muestra una inconsistencia que nos debilita porque lo que dice la información que llega desde Río es que a Milley le pegaron una apretada bárbara Brasil y sobre todo la diplomacia brasileña y tamaratí con la venta del gas de vaca muerta a los industriales de San Pablo y que aún cuando Milley quiso hacerse el cocorito frente al G20 quiso hacer otra demostración de poder o de disrupción como las que venía haciendo en la ONU de votar en contra de la defensa de las niñas y las mujeres frente a la violencia de votar en contra de las declaraciones no sé como las vinculadas al ambiente o al bloqueo a Cuba bueno no lo hizo porque ante esta apretada reculó es alguien que tiene principios aparentemente muy afianzados pero que ante la perspectiva de que otro más poderoso se le plante adquiere otros como Groucho Marx el marxista al cual parece homenajear este Milley que recula en chancletas en el momento más importante para reafirmar sus prejuicios pasaron cosas con Alejandro Bercovich en radio